Por el momento no hay respuesta, de todas maneras vence el último día de este mes de agosto, veremos qué sucede con respecto a esa medida que había tomado el gobierno. Vamos a continuar hablando de este tema junto a Ariel Morales Antón, que es Coordinador Federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, CAMIA. Está con nosotros Ariel, buen mediodía, Pablo Vicente y Belén Martínez, los saludamos. Hola, buen mediodía para todos, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Estamos preocupados por lo que es la caída en el consumo interno en nuestro país de carne. Sí, bueno, la caída se ve reflejada desde el momento en que el gobierno toma cerrar las exportaciones, si a eso le sumamos la pérdida de salario, el poder adquisitivo que estamos teniendo y la inflación, tenemos un deterioro hoy en el consumo interno, que en realidad lo venimos sufriendo desde el año pasado, pero estamos estadísticamente comparando con años anteriores en una gran caída del consumo interno. Eso hace que también la hacienda ha perdido valor, sobre todo en las categorías más especiales, lo que es el pie. De todas maneras, Ariel, el informe que dieron a conocer y que estamos analizando es que bajó el consumo en los primeros siete meses del año y el cierre a las exportaciones o ese límite se puso en el mes de junio y el aumento de carnes viene desde el año pasado, el año pasado un promedio del 63% de incremento, fue mucho más que la inflación el año pasado. ¿Por qué la carne sigue aumentando más allá del cepo? Bueno, mirá, nosotros tenemos un tema de stock ganadero que lo venimos sufriendo hace muchos años por políticas anteriores. No estamos teniendo la oferta de hacienda que veníamos también en otros tiempos. Vale decir que está bien lo que vos decís, que nosotros venimos con siete meses, se sumó la caída de las exportaciones, pero hay varios factores que hacen que hoy tengamos una caída en el consumo. La pérdida de salario, la inflación, por más que no supere el aumento de la carne, la pérdida de stock, muchos factores hicieron que hoy tengamos una caída en el consumo interno. Pero bueno, nosotros como Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores lo sufrimos porque en realidad estamos en el consumo interno, somos el 75% del consumo en el país y bueno, lo vemos reflejado sobre todo en las faenas y en los informes que nos dan los frigoríficos en el cual nosotros trabajamos. Como Cámara tenemos esa información. También hay que agregar que lo que son la reposición de invernada, que es la hacienda que nosotros consumimos bien definida, sigue sostenida en los precios y tenemos caída en el precio en la hacienda gorda que a lo mejor no se ve reflejada en las carnicerías. Pero hoy hubo una caída en los precios, un pequeño porcentaje cayó el precio de la hacienda. Claro, recién lo estábamos diciendo, un 0,9%. Por eso, si bien decimos, bueno, es positivo que haya bajado el valor, sobre todo para los consumidores, de todas maneras sigue siendo muy alto el valor de la carne. Por otro lado, te pregunto, Ariel, ¿cómo están los valores de los precios populares? ¿Se sigue manteniendo lo que se había acordado por kilo en esos 10 cortes populares que había establecido el gobierno? Sí, como mantenerse se sigue manteniendo. Lo que pasa es que no es la solución como para que la gente pueda acceder y traccionar en el consumo interno. Hay acuerdos, los acuerdos existen, las cantidades de kilos que el gobierno acordó con la industria frigorífica exportadora están en el consumo, pero no hay un empuje importante, sino esa demanda debería levantarse. Vemos nosotros los valores de los acuerdos que en realidad compiten con nosotros, que somos el consumo interno, porque ese acuerdo de esos precios son entre la industria frigorífica exportadora y el gobierno. Y sin embargo, con esos valores, por más que estén, no hay un empuje, no hay un ánimo de consumo. Vale decir que acá pasa por otras cosas, que la gente no pueda lograr consumir los kilos que lo venía haciendo en años anteriores, que son muchas de estas cosas que venimos hablando hace un tiempo. Un poquito de cada eslabón pone un porcentaje y hoy, bueno, en realidad la situación es compleja para la industria frigorífica, para la gente, lamentablemente, que no puede cumplir con los kilos que venía consumiendo en años anteriores. Así que, bueno, esperemos que en algún momento esto cambie, y que en realidad no tengamos el problema que siempre tenemos en todos los años, es que llega un momento en que se estanca la hacienda, como en esto que estamos pasando, y después llega fin de año, y por un tema de faltante de la hacienda gorda y el negocio que no ha ido cerrando, tengamos una oferta escasa y haga que el precio vuelva a levantarse. Eso nos va a perjudicar a todos. Bueno, recién dijiste una palabra clave, Ariel, el eslabón de toda la cadena. ¿No pensás también que a veces hay muchos que se les va la mano con los incrementos tan solo por ser intermediarios de toda esa cadena y ser parte de ese eslabón? Porque ahora también nos encontramos con que la mesa de enlace va a ejercer cierta presión para que el gobierno elimine este cepo. Pero también tendrían que muchos que forman parte de esa cadena de valores hacer un mea culpa de que por ellos también termina siendo un incremento abismal de un año a otro en lo que es el consumo de carne. Mirá, yo con respecto a esa pregunta, este es un negocio de oferta y demanda históricamente. La intervención es un tema de negocio, pero no creo que uno tome un abuso en cada eslabón de la carne porque este negocio no está monopolizado. Nosotros somos 3.500 matarifes en todo el país. Esto es muy federal. No creo que alguien tome una iniciativa de abrivarse en algún eslabón. Yo creo que pasa por ahí. A lo mejor, si vos te pones a pensar, hay muchísimas carnicerías, muchísimos supermercados, hay mucha gente que tiene negocios al público vendiendo carne y sin embargo hay una lucha eterna de cartelería de quién tiene más barato, quién tiene más caro. No creo que pase porque alguien tome la iniciativa de aprovecharse de una situación. Acá es un tema de oferta y demanda. Si en los mercados como Liniers, en los remates feria, tenemos ingresos importantes de Hacienda, obviamente que va a bajar ante una demanda que no empuja. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos una oferta de Hacienda. Ante una demanda retraída, los precios han bajado un porcentaje más o menos que no debería ser, pero en realidad pasa por ahí, no sé si, ahí no estoy de acuerdo que haya en algún punto alguien que se tome un poco una vivada de cobrar más caro un producto. Me parece que pasa un poco por ahí. Bien, Ariel, con respecto a lo que recién estábamos contando y ya para cerrar también, estábamos dando la noticia del incremento en las paritarias que se cerraron con un acuerdo del 45%, que eso también puede llegar a repercutir en los valores, imaginamos, desde ya. El incremento me parece perfecto porque la inflación se come el bolsillo de la gente. Ahora, si ese incremento va a ir directo al consumo, va a levantar los precios. Eso es economía política de primer año. Lo que sí está bien es que la gente tenga más ingresos. Espero que esos ingresos no se los coma la inflación con aumento de muchos impuestos y con un costo de vida más alto. Porque el tema de la carne es un tema cultural. Nosotros que somos el consumo interno estamos tratando de que se consuma cada vez más carne y que no baje, porque en realidad es lo que más le rinde a la mesa de los argentinos y lo que nosotros todos queremos. Pero acá hay un tema de política económica donde la coyuntura de un montón de cosas hace que la gente no pueda seguir comiendo la misma cantidad de carne que en años anteriores. Así que deberíamos trabajar en políticas que aumenten el stock ganadero, deberíamos trabajar en incentivos para los productores para que haya más producción y eso sale esa oferta al mercado interno. Y los precios pueden llegar a mantener un equilibrio durante todo el año. Nosotros que somos matarifes y abastecedores pretendemos que no haya un aumento de golpe como pasa en años anteriores. Si no queda todo el ganado ahí, se echa a perder también. Los cortes que se terminan perdiendo todos esos años de inversión. Ariel, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para ustedes y gracias a ustedes. Gracias. Ariel Morales Antón es coordinador federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores.